muy buenos días espero que estén bien espero que me estén escuchando voy a esperar un poquito a ver si hay algún comentario yo sé que demora a ver si alguien me confirma que se escucha se escucha se escucha si me escriben un comentario puedo ver que se escucha a ver alguien me puede confirmar ahí acabo de ver un like hola se escucha bien muchísimas gracias bueno perfecto entonces puedo empezar mi charla que se llama falsas noticias y teorías en temas de naturaleza y salud muchas gracias a todos los que ya están confirmando bueno me llamo elena arroyo soy licenciada en geografía ambiental y vivo en montreal canadá aunque soy de córdoba así que esa es la relación con la ula que recuerdo en las épocas que empezó participé en las primeras actividades así que para mí es un gran honor estar hoy aquí con ustedes bueno perfecto entonces antes que nada quería empezar con los agradecimientos a fidel bacheto por haberme invitado muchísimas gracias y anoté alguna gente que me ayudó con la parte técnica sobre todo darío gómez de la ula muchísimas gracias juan picocnia y pauli ferrer que trataron de ayudarme a hacer este primer facebook live de mi vida así que es un momento en el que todos estamos aprendiendo nuevas tecnologías con todo lo que está pasando en este momento así que bueno después de mucho intento lo que más funcionó es hacer el vídeo como lo estoy haciendo ahora con mi teléfono celular y aquí tengo conectada la computadora a la tele y aquí les voy a ir presentando y ahí veo que hay un problema con la luz les voy a ir presentando la charla y si no se ve para nada no sé muy bien porque ayer se veía bien si no tengo la computadora que se tendría que ver mejor a ver no voy a ir moviendo un poquito a miren ahí bueno perfecto el último agradecimiento que quería dar es a todos los amigos que tengo por facebook y por whatsapp por linkedin por mensajes de todo tipo que han compartido muchísimas noticias estos últimos tiempos y que me ha inspirado para esta charla ya que muchas veces veíamos cosas que decíamos será no será que cuál es la realidad y me he puesto investigar mucho de este tema que siempre me interesó el tema de la veracidad en las ciencias así que bueno un gran un gran agradecimiento a toda la gente que comparte todo tipo de noticias y otra cosa que les quería decir muy importante es que el rol que yo tengo en esta charla es más que nada de animadora científica o guía yo fui 10 años guía en temas de naturaleza tanto de reciclado de fauna de flora de geología de paleontología y para mí siempre fue muy importante tratar de encontrar las fuentes de lo que uno está por decir y si lo que si no se sabe simplemente aclarar no sé en este momento pero voy a averiguar y devuelvo la respuesta en cuanto pueda así que bueno punto número uno eso vean me como alguien que está presentando temas como si fuera una guía en un museo en un zoológico y segundo hay muchas cosas que voy a decir que tal vez no estén de acuerdo quisiera que lo tomen no como mi opinión personal porque para nada quiero hacerme enemigos sino que yo busque a una noticia y busque fuentes referencias de que de que pasaba con esta noticia entonces en cada diapositiva yo les voy a mostrar la referencia va a haber cosas en español en inglés en francés pero bueno tomen tomen eso en cuenta y cosas que tal vez se pueden estar de acuerdo o no pero lo importante es ver cuál es la referencia bueno entonces no veo cuánto tiempo va pasando pero supongo que miran avisando así que si ven la pantalla de la tele ok bueno un poquito de historia a ver perdón que se mueve la cámara pero recuerden que es el celular entonces siempre siempre ha habido todo tipo de noticias y muchas veces no eran verdad si vamos hasta la edad media se hablaba del basilisco del fénix de los dragones de las sirenas y perdón y bueno estos animales son totalmente mitológicos pero para decirles que desde desde que el humano es humano circula todo tipo de teorías de noticias de ideas sobre animales plantas fenómenos porque el ser humano siempre ha buscado encontrar explicación a todo lo que pasa alrededor bueno también hay todo tipo de leyendas locales por ejemplo en toda la zona de argentina central tenemos la salamanca la famosa cueva donde vive el el diablo también tenemos todo lo que se cuenta del cerro uri torco de una ciudad subterránea en el cerro de los ovnis que llegan así que bueno leyendas o creencias locales la pantalla se ve al revés si lamento mucho que la pantalla se ve al revés pero como estoy filmando con el celular no encontré una solución a eso mis disculpas luego está la ciencia de la criptozoología que es el estudio de los animales extraños que no se está seguro de que existan o no tenemos como ejemplo el famoso yeti o hombre de las nieves de los himalaya que hasta ahora no hay una prueba convincente pero mucha gente ha visto huellas han visto rastros son verdaderos no son verdaderos todavía no está la respuesta lo mismo por con el monstruo del lago nes en escocia y por ejemplo los calamares gigantes que ya les voy a contar más miren hasta hay engaños históricos como el hombre de pildown de 1912 este señor charles dawson encontró este resto de un ancestro humano pero en realidad no era verdad era el cráneo de un orangután con la mandíbula de un niño una una fabricación o sea que desde tiempos bastante lejanos tenemos este tipo de noticias o hechos que no son reales bueno les contaba del calamar gigante alguien está preguntando cuál es el tema de la charla bueno es el tema de las falsas noticias y las teorías diferentes en temas de naturaleza y alguien dice que no muestre las imágenes pero hay muchas fotos así que si por eso las quería mostrar lamento se ve al revés la imagen bueno miren el calamar gigante que por muchísimo tiempo se creyó que no era verdad y si existe fue encontrado fotografiado en el año 2004 por personas del museo nacional de ciencias del japón y lo que ven en esta imagen es una reproducción pero se cree que es más o menos de hasta 20 metros hasta 20 metros de largo y lo que ven en la foto es un calamar gigante atacando un cachalote los cachalotes a veces que se han encontrado varados tenían marcas circulares bastante grandes que parecían las ventosas de un calamar gigante o sea que es una especie que se creyó mucho tiempo mitológica y que sí existe bueno que es una noticia falsa está si lo puedo leer yo directamente como no tiene foto bueno es un contenido en una noticia falsa es un contenido que presenta deliberadamente una mentira como si fuera verdad y la finalidad es confundir a las personas haciendo que crean que ciertos datos ficticios son reales en inglés se llama fake news que veo que también se usa un poco en español estoy mirando si alguna pregunta no perfecto se puede tratar de textos audio fotografías o vídeos que circulan por los medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de desinformar se manipula el receptor y a veces tiene una intencionalidad política a ver ahí volvemos y este es un tema muy importante cómo se puede reconocer una falsa noticia hay veces que estamos viendo que tal científico dijo tal cosa entonces más que nada verificar quién es el autor hay un autor o es un o es una noticia que no que nadie está afirmando si tuviera un espejo si está probé con el espejo para invertir la imagen pero no 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 funcionó bueno después tenemos que fuentes que referencias está citando está citando libros está citando otros artículos o no está citando absolutamente nada cuál es el nombre del sitio web es que es un nombre que tiene un montón de letras raras es una cosa que de por sí parece poco serio o es un sitio web que ustedes ya conocen como científica american o la revista en nature o no sé miles de otras fuentes que ustedes ya conocen y cuál es el nombre del diario de la revista por ejemplo hay veces que puede existir en lo estaba viendo el otro día en eeuu la asociación de pediatras de eeuu para darles un ejemplo pero hay otro sitio web que es la asociación de pediatría del centro de eeuu es algo real o están imitando la otra asociación lo que le digo sólo un ejemplo no era exactamente es el título cuál es la dirección cuál es la dirección que ustedes ven en el http es una dirección también muy rara con un montón de cifras números incluso a veces reciben un email la dirección del email es algo raro o es algo que parece coherente cuál es el contenido si es algo demasiado extraño demasiado raro bueno a lo mejor no sea verdad porque la vida ya pueden tener un cierto criterio es algo que parece totalmente increíble web a lo mejor es totalmente increíble y si ven imágenes de google imágenes de algo extraño hay algo en google que se llama google imágenes entonces ustedes pueden hay distintas formas pueden hacer una un clic en el botón derecho y tienen la opción de buscar la imagen o la pueden poner directo o ponen google imágenes en el buscador y les deja subir la foto y esta foto les va a dar la referencia de dónde estaba esa foto originalmente entonces ustedes pueden ver de dónde venía venía de algo que realmente era una broma o venía un sitio serio mucho cuidado con los audios porque y los vídeos porque recuerden que en este momento cualquier persona puede hacer un audio como que fuera algo muy serio y en realidad no es verdad yo podría estar ponerme a decir que vi extraterrestres que me secuestraron cualquier cosa y no necesariamente es verdad así que cuidado con los audios a veces es difícil ver el origen de un audio lo mismo con algunos vídeos bueno ahí les había puesto un sitio web pero tal vez lo están viendo al revés de todas formas de todo lo que estoy diciendo están los sitios web si ustedes después quieren puedo encontrar una forma para hacérselo llegar perfecto bueno tipos de falsas noticias como ustedes ven hay diferentes tipos yo la fotito que puse aquí es de una conferencia virtual que participé la semana pasada hecha por los periodistas de los noticieros de aquí de montreal que hablaban de todos estos temas y se llamaba información que salva vidas cómo verificar la información online los las falsas noticias pueden ser de diferentes categorías pueden ser fabricadas o sea totalmente inventadas pueden ser como una carnada para atraer a alguien que compre algo por ejemplo no sé si ustedes han visto todos los sitios de propaganda de productos que hacen adelgazar entonces hay muchísimos testimonios hay alguien que va a dar toda una estadística de cómo de cómo le fue o de qué resultados tiene pueden ser verdad o pueden no ser verdad pero se llaman como anzuelo noticias manipuladas tal vez hay algo de verdad pero se manipula la información para otro objetivo un contexto falso un poco parecido es la información es real pero estamos cambiando todo el contexto entonces algo totalmente diferente o un impostor alguien que se hace pasar por algo que no es hay veces que vamos a ver a alguien que diga yo soy doctor pero es doctor en que el otro día veía alguien que era un doctor en algo como si fuera bioenergética o bio no sé cosas que tal vez si se estudian y tienen su valor también pero no quiere decir que sea un doctor que ha pasado por el sistema clásico no es cierto no es lo que estoy diciendo no es para desvalorizar a nadie solamente que hay que ver si realmente la persona es lo que está diciendo luego hay otros pequeños diferentes categorías que no sé si algo se ve ahí en inglés se llaman hoax hoax es todo lo que es engaños como por ejemplo lo que les contaba de ese cráneo que lo presentaron en 1912 como un cráneo de un de un antropoide y en realidad era un engaño eso en inglés sería hoax que a veces van a ver esa palabra pueden ser fraudes directamente un fraude con un fin comercial teorías de conspiración que ya vamos a hablar de ese tema un contenido hiper partidista o sea un partido político o una compañía que está tratando de vender algo ya sea ya sea un voto ya sea algún producto lo mismo sería un contenido es sponsorizado hay un sponsor está este producto que está haciendo esta publicidad para vender más de su producto que puede ser cualquier cosa pueden ser cursos pueden ser de comidas de dietas miles de miles de otras cosas y luego está todo el tema de parodias humor y sátiras esto es miren si les muestro este que está en inglés y al revés así que bueno doble disculpa pero lo encontré en inglés y me gustó que sería porque porque hay tantas noticias falsas en este momento bueno en este momento en particular con la pandemia que estamos viviendo es el terreno propicio para todo tipo de falsas teorías porque el ser humano siempre busca encontrar una explicación que lo haga sentir bien entonces estamos estamos tratando de encontrar una razón a todo lo que está pasando y proliferan todo tipo de teorías que algunas pueden ser verdad algunas no o algunas se pueden llegar a comprobar en el futuro entonces si lo que les quería mostrar de esta imagen es que si ven aquí hay líneas un objetivo financiero o no financiero y un engaño o no un engaño acá tenemos lo que serían lo que les decía los oaks la una realmente algo creado algo que está el único objetivo es y encontrar un tener un engaño perdón que me desconcentro es que miro los miro los comentarios al mismo tiempo para ver si hay alguna pregunta o algo entonces tenemos probablemente tiene un objetivo económico y si el objetivo es engañar pero tenemos una sátira aquí por ejemplo hay una una revista virtual que se llama de onion que quiere decir la cebolla muy graciosa y ya se sabe que las noticias no son verdad son siempre cosas muy raras es un poco irónico entonces no hay un objetivo de engañar pero tal vez hay un objetivo financiero porque están pidiendo donaciones para sus sitios están vendiendo la revista aquí tenemos todo lo que sería propaganda humor que no a veces bueno en este sentido propaganda se refiere a una cuestión política o sea que no es algo financiero pero es algo para tener votos algo de humor no es humor no es ni para engañar ni 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 un objetivo económico y tenemos los trolling que no sé muy bien cuál sería la traducción en español pero es algo que mucha gente publica cosas para molestar en sobre todo lo veo mucho en facebook en twitter son cosas realmente para molestar o sea alguien pone a los beneficios de ser vegetariano y alguien va a escribir a no yo como carne todos los días no importa no importa si bueno no sé un ejemplo sería algo así alguien que sabe que está en una página de de vegetarianos y está escribiendo sobre que él come carne o para que o alguien que está en una página de gente que está dando recetas de carne que va a escribir no conviértanse todos al vegetarianismo miren cómo se maltratan a los animales eso es un trolling alguien que está realmente tratando de molestar y tal vez no necesariamente es todo real no cierto bueno ahora podemos empezar una parte un poco interactiva yo estoy leyendo lo que me van escribiendo así que miren esta foto este señor y esta esta noticia salió en el 2001 yo me acuerdo este señor en la foto se lo ve comiendo un bebé entonces decía las noticias la gente en china se está comiendo los bebés qué cosa horrible muchísimos comentarios yo me acuerdo de esa época pero cuál es la historia cuál es la historia detrás de esta foto resulta que este señor que ven aquí es un artista es un artista y esta era una performance o sea las performance las hacen en los museos no es es como todo un un decorado con algunos gestos con algunos actos él estaba haciendo esta performance para hablar de los tabú de los tabú en la alimentación de los tabú de este de un tema tan difícil como el canibalismo entonces parece ser que él dijo que era verdad que él había comprado un feto en un hospital y que lo cocinó y que se estaba comiendo que no le gustó pero que lo hizo por la performance pero seguí leyendo varios artículos y parece que no era verdad él estaba haciendo esa performance y la realidad es que era parece que era el cuerpo de un pato con la cabeza de una muñeca así que bueno yo no sé si ustedes se acuerdan no se ve muy bien ahí ahí se ve mejor no sé si se acuerdan de esto yo sí me acuerdo así que bueno ahí tenemos un ejemplo bueno ahora yo soy me considero naturalista más que otra cosa así que este es más mi tema hay falsas noticias acuérdense que el tema de la charla de falsas noticias en la naturaleza y en temas de salud temas botánicos yo no sé si ustedes han visto esta flor se llama la flor pagoda del himalaya y decían que florecía cada 400 años y yo recibí esto en un mensaje por whatsapp muy probablemente y me pareció muy raro porque primero que nada nunca la había escuchado después daba unos detalles como de la arquitectura de la flor que se parecía a una pagoda que es un templo un templo budista podría ser en asia y me parecía muy raro me parecía muy raro entonces bueno lo primero que hice fue buscar y no no existe no existe esta flor hay flores que florecen cada bastantes años pero yo no sé si cada 400 sería algo para verificar yo sé que hay plantas que viven mucho tiempo y que florecen cada muchos muchos años pero no sé 400 años es un poco exagerado y pondría en riesgo la supervivencia de esta especie pero bueno a confirmar porque porque hay cosas raras en la naturaleza totalmente tenemos esta otra flor que yo no sé si ustedes la han visto la flor dama o narilata que también venía de asia y que se parece a una mujer desnuda bueno yo quisiera que me digan si existe o no a ver si alguien me escribe algo no veo no veo nada se sigue escuchando no es cierto me imagino que sí a ver bueno no veo no veo nadie que diga ni si ni no fidel vos que estás escuchando me podés hacer alguna seña bueno si se escucha muchas gracias muchas gracias gracias a veces puede ser internet que esté un poquito lento muchas gracias bueno entonces como les decía esta flor me fui a la otra flor me fui esta flor nadie responde pero bueno les voy diciendo no existe no existe no puede existir hay muchas flores que parecen una cara una calavera una mariposa pero esta flor no existe no no creo que podría haber una flor que tuviera tanto tanto la forma de una persona así que bueno no existe temas zoológicos y acá les puedo contar varias anécdotas porque el tema de la fauna siempre ha sido mi tema desde muy chiquita entonces siempre he estado atenta a todo lo que se va diciendo todas las noticias sobre los animales les voy a contar un poco del bonsai de gatitos que ya les muestro las fotos un guepardo dientes de sable que vi una foto y yo digo cómo puede ser que desde chica yo veo las fotos de los tigres dientes de sable nunca jamás vi un guepardo dientes de sable y me parecía muy rara la foto entonces me fijé porque enseguida se puede poner en cualquier buscador guepardo dientes de sable es verdad es real y enseguida salió que era una falsa noticia así que bueno hay que estar atento a lo que uno ve cuando se ven fotos de animales porque creo que es uno de los temas que más cosas raras hay incluso ahora yo creo que hay gente divirtiéndose creando animales con materiales y ponen un sonido de algún otro bicho que grita y bueno no es no es verdad obviamente y ya les voy a mostrar algunos ejemplos más bueno el quiten bonsai quiten bonsai esto salió en el año 2000 la idea es que si alguien tiene poco lugar o si tiene ganas de tener un pequeño gatito se agarra un gatito chiquitito se lo pone en un frasco se le inyecta una sustancia para que los huesos se disuelvan y el gatito va a tomar la forma del frasco y acá puse sólo esta foto pero si buscan en internet pueden ver que tenían formas raras diferentes no cierto entonces bueno yo recibí este mensaje en el 2000 yo tenía mi primer mail mi primer contacto con el internet en el año 99 cuando llegué a canadá me horror hice me pareció terriblemente cruel me volví loca y escribí un email a todos mis contactos en esa época para decirles que miren qué cosa horrible que estuvieran atentos y lo envié pero no se envió y tuve suerte porque no se envió y yo me quedaba y no se envía le escribí a la directora de una asociación de protección de animales que hay aquí en Montreal que yo conozco y le digo mira esta noticia de los quiten bonsai será verdad y ella me dijo no 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 es una falsa noticia que está circulando no es verdad ningún gatito sobreviviría a semejante trato obviamente así que me alegré muchísimo de que no se envió ese email porque yo hubiera quedado un poco mal de transmitir una noticia así que nada que ver así que siempre me quedó esa anécdota muy graciosa de los quiten bonsai bueno esta en cuanto vi esta foto hay ahí 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 en cuanto vi esta foto me di cuenta que no era verdad porque ninguna ave de este tamaño para nada y además las imágenes siempre decían a ver ahí ahí el ave más pequeño del mundo el picaflor más pequeño del mundo tengo problemas con la luz en la compu se ve mejor a ver ahí el picaflor más pequeño del mundo decía la noticia bueno no es un picaflor si ustedes ven el pico es algo muy parecido aquí aquí en francés se llama chica di y no en inglés chica di y en francés mes fans un pequeño ave para ser informe pero para nada un picaflor punto número uno punto número dos no hay aves de este tamaño adultas para nada hay el ave más pequeña del mundo es el picaflor abejorro pero es un poco más grande que eso y esta foto es de un adulto o sea que no tiene ningún sentido y si ven la foto si ven la foto es un muñequito se ve de lo más bien que no es un ave real se ven las plumitas que son como hilitos si la ven en detalle muy bien luego tenemos eso era un poco con respecto a algunas especies o algunas algunos hechos después a veces pueden ser comportamientos esta cacería por ejemplo esta foto tenemos chicas comiéndose un impala y la foto puede ser verdad no no la pongo en duda pero que no es verdad lo que decía el artículo el artículo decía miren esta impala que se está dando se está ofreciendo a estos guepardos para que no se mueran de hambre bueno eso no es verdad no es verdad la cazaron lo que puede a veces pasar es que ciertos animales se paralizan en un momento de miedo eso puede ser una explicación para la foto así que también cuidado con eso con lo que se explica esta es otra que salió hace un tiempo no sé si alcanzan a ver porque la foto es media chiquita es como si fuera una foto aérea es de lobos de lobos que están siguiendo al líder en una fila muy ordenada entonces la explicación de esta foto era todo un análisis del comportamiento de los lobos que iban el lobo alfa y que iban siguiendo en orden de jerarquía hasta el último y que a los lobos viejos se los dejaba porque porque hacían que la marcha sea más lenta había todo un análisis que explicaba todo eso ah no 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 perdón perdón está diciendo que la explicación era que los tres primeros eran los que estaban enfermos perdón me confundí y que es lo que iban guiando toda la manada para que siguieran su ritmo bueno y no es verdad no es verdad la explicación era que iban siguiéndose uno tras otro no en un orden tan particular porque cuando uno va caminando en la nieve es más fácil ir siguiendo a alguien primero que corta un poco el viento y después que ya queda la nieve un poco más aplanada o sea que la explicación que estaban dando de esto que era como perdón perdón que justo como estoy con el celular entró una llamada pero ya la corté bueno entonces eso que la explicación a veces puede no ser la buena explicación tenemos otra aquí que cuando la vi me sorprendió bastante ahí la ven se ve un pájaro carpintero un pájaro carpintero que está llevando en la espalda una comadreja una comadreja europea porque esto es en londres en un parque o sea que una comadreja no lo mismo que le decimos nosotros comadreja obera sino una pequeña comadreja de la familia de los hurones un mustelio entonces cuál es la situación la situación es que no no es que la comadreja se subió al pájaro carpintero para hacer un viaje no es eso la foto es real lo que pasó es que esta pequeña comadreja quería atacar igual es muy chiquita es como un bebé no cierto pero quería atacar a este pájaro carpintero lo atacó se le subió encima y justo el pájaro carpintero salió volando entonces la persona que estaba tomando la foto la agarró en ese momento o sea que ahí tenemos también falsas noticias de un hecho luego esta imagen a ver en dónde se puede ver mejor ahí si no en la compu bueno tenemos esta imagen que justamente me la envió Fidel Bacchetto la semana pasada me dijo mira esta imagen que está circulando es una falsa noticia existe o no existe bueno me quedé mirándola bastante porque yo digo si es un muñequito está muy bien hecho la verdad que está muy bien hecho pero al mismo tiempo si ustedes miran o sea no es un murciélago si ustedes ven las patas lo que serían los brazos no tienen para nada la anatomía de un ala de murciélago entonces hice un experimento puse la foto en google imágenes y me dio me dio la referencia que ven ahí la página web que era una extraña criatura y mirando un poquito mejor muy probablemente puede ser esto un colugo que es un mamífero volador también de Asia de otra familia que nada que ver con los murciélagos los dermápteros entonces probablemente puede ser eso puede ser eso porque si ustedes ven esta foto la membrana empieza aquí en la carita igual que la foto anterior lo que me parece muy raro es que en esta foto no se ve ningún pelo y en esta sí o sea es un mamífero tiene pelo por supuesto entonces bueno qué pasó no sé puede ser que si lo ponen si es un animal muerto lo ponen en agua hirviendo se caen los pelos no sé ahí ya un poco queda la duda y tampoco puedo confirmar al 100% que sea eso les estoy dando un poco mi opinión bueno y ahora sí entramos al tema de lo que sería lo que está pasando ahora no sé si ustedes han visto muchísimas noticias en relación a la fauna que vuelve a las ciudades que invade a veces terrenos que antes no tenían no estaban que todo está volviendo un equilibrio bueno hay cosas que sí son verdad y hay cosas que lamentablemente no yo no sé estas imágenes si ustedes recuerdan salieron hace unas semanas cuando empezó un poco todo esto esta de aquí se ve un delfín en los canales de Venecia y aquí al lado se ve un cisnes en los canales de Venecia diciendo que bueno gracias a que no hay turistas que no hay gente estos animales han vuelto entonces ¿cuál es la realidad? y esto yo busqué en una página de National Geographic y dicen que el tema del delfín es una falsa noticia porque es una imagen de Sardeña no Sardeña que son las islas donde siempre hubo delfines solo que toman esta imagen y la muestran como que fuera en Venecia y la de los cisnes si es real pero hay que aclarar que siempre hubo cisnes en Venecia no se han ido por el turismo porque es una especie que muchas veces se adapta están en los canales están en Amsterdam están en muchos lugares muy turísticos o sea que podemos decir que una directamente es una falsa noticia porque está presentando delfines en Venecia que no es el lugar y la de los cisnes es un poco una mala interpretación digamos que siempre ha habido cisnes en Venecia lo que sí es verdad es que han aparecido muchas especies que son especies que siempre están en los bordes de las ciudades por ejemplo aquí coyotes los pavos los pavos salvajes y si se ven muchos más porque hay menos autos hay menos gente más silencio entonces sí sí muchos animales que vivían en parques bastante cerca se entran al barrio a la ciudad y hay fotos y hay muchos testimonios así que eso sí es verdad también he visto otras noticias relacionadas al tema que muy probablemente también sean verdad por ejemplo el tema de muchos monos que viven por ejemplo macacos que viven en India en ciudades donde la gente les da de comer y ahora esta gente no está en los mercados están en las casas y estos monos sí están teniendo problemas para encontrar comida así que hay un aumento del nivel de la agresión de problemas todo eso es verdad también leí sobre las ratas que hay muchísimas más ratas que ahora se ven en las ciudades por ejemplo en Nueva York en Montreal que son ciudades que hay ratas pero que siempre están en una vida subterránea salvo de noche que a veces pueden salir a buscar alguna comida en los basureros ahora se las ve bastante más tienen como menos miedo y menos gente así que eso sí puede ser bastante real bueno esta imagen esta imagen de las epidemias en los años que terminan con 20 y esta ha circulado muchísimo estos últimos tiempos como si fuera la maldición de los años 20 bueno puede haber algunas coincidencias pero si ustedes ven en la imagen que decía 1320 la peste bubónica transmitida por las pulgas de las ratas bueno yo estaba hablando con mi papá que es máster en historia medieval y él me estaba diciendo que la pandemia de peste negra fue de 1348 a 1353 o sea que no tenemos el año 20 1820 epidemia de cólera bueno en realidad fue en 1817 1920 la gripe española que causó tanta mortalidad fue en 1918 entonces bueno está bien está cerca del año 20 pero no es exactamente en los años 20 o sea que no es una noticia muy real hay muchas cosas que se pueden acercar a la realidad pero pueden ser una coincidencia y si la miramos de forma exacta exacta no no son exactamente en el año 20 bueno este este más que nada para contarles de algunos sitios web algunos sitios web que me parecen muy interesantes aquí en Radio Canadá que es la cadena de noticias una de las más importantes que tenemos hay un programa nuevo que también tiene un sitio web y grupo facebook y que hay muchísima información se llama Le Decryptor ellos es un equipo de tres personas y sería algo como que toman las noticias y hacen un análisis general si es verdad o no buscan la verdadera fuente hablan con el personal médico o van realmente al nudo del asunto y luego en el sitio web van poniendo si es verdad o si no es verdad y yo muchas de las cosas que les cuento en esta charla me inspiré o me basé en ellos y es una chica y dos hombres la chica yo la conozco y es amiga mía en facebook y yo veo lo que ella va poniendo y me sorprende mucho de ver a ver ahí ahí se ve mejor me sorprende mucho de ver que ella recibe muchísimos insultos de gente que la tratan bastante mal porque ella desmiente alguna teoría que a lo mejor la persona que está escribiendo sí cree y es bastante feo de ver cómo la atacan bueno ya sabemos la atacan con palabras muy despectivas relacionadas al tema de que es mujer no voy a entrar en detalles pero se pueden imaginar así que eso me quedé pensando por qué siempre ese tema de atacar le decryptor alguien está preguntando cómo se llama le decryptor está en francés bueno ellos contaban también tienen un programa de televisión y hay videos en youtube el único problema es que sí están en francés estaban ok enfoco más ahí me dicen que enfoque más la pantalla bueno ese tema que está saliendo mucho últimamente de la relación de esta pandemia con los 5G las nuevas tecnologías de transmisión de datos según el video que vi hasta ahora no hay pruebas no hay pruebas de que sea una causa y si ustedes miran la diapositiva que les mostré antes ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia y lo de los 5G es algo muy reciente entonces no habría hasta ahora pruebas de que esa sea la causa eso no quita que pueda tener otros efectos para la salud de que se puede discutir del tema largo y tendido pero en este caso particular hasta ahora no hay pruebas ok luego tenemos algunos sitios de Argentina que me parecieron interesantes uno que es EITV noticias falsas y otro que se llama chequeado.com que me parece muy parecido al decryptor que también averiguan sobre una noticia y ponen si es verdad o no en estos sitios de Argentina estaban las noticias de que no hay evidencia de que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio que sabemos de su origen ya voy a contar un poco más adelante no hay evidencia de que el coronavirus sobreviva peor en un clima que en otro clima no hay mandatarios internacionales que hayan dicho que está bien que muera la gente mayor que eso es algo aceptable nadie dijo eso luego también lo que se ve bastante en las noticias son remedios caseros tema de al principio decían de tomar agua caliente tomar té tomar alcohol no son cosas que esté probada que disminuya el riesgo o los efectos de esta enfermedad y finalmente otro tema que se está hablando bastante el clorito de sodio que hay algunos doctores o doctores o bueno tal vez no necesariamente doctores pero gente del área de salud que dicen que podría ser una solución pero hay muchos otros sitios que dicen que no hay pruebas o sea que es un poco un tema de debate bueno espero que vayan bien hasta ahí a ver si va algún comentario nuevo ok por ahora no no sé si llegan despacito los comentarios bueno lo que les cuento ahora es de las teorías de conspiración las teorías de conspiración es un es un conjunto de suposiciones mediante las cuales se pretende dar explicación a un acontecimiento de enorme trascendencia para la historia política social económica de un país tras los cuales suele estar un grupo secreto de gran poder pues algunas a veces se convierten en leyendas urbanas o pueden ser explicaciones alternativas a un hecho que no tiene explicación bueno hay distintos tipos de teorías yo encontré dos autores que que las clasifican de cierta forma tenemos jesse walker en su libro del 2013 que habla de distintos tipos de teorías puede ser el enemigo de afuera figuras que conspiran contra una comunidad desde afuera el enemigo interior que estarían conspirando al interior de esta comunidad un enemigo de arriba gente poderosa manipulando los eventos el enemigo de abajo las clases trabajadoras actuando para derribar el orden social y las conspiraciones benévolas que pueden ser fuerzas angelicales que trabajan entre bastidores para mejorar el mundo y ayudar a la gente y tenemos Michael Barkun que menciona tres teorías una teoría de conspiración de eventos eventos limitados bien definidos como el asesinato de Kennedy o el 11 de septiembre del 2001 el atentado a las torres gemelas el ataque terrorista bueno hay muchísimas teorías ¿qué pasó? y tenemos teorías de conspiración sistémica es para asegurar el control de un país una región o incluso un mundo entero y aquí tenemos que pueden ser a veces grupos judíos los mazones los comunistas la iglesia católica muchas veces esto se vuelve algo con elementos racistas incluso y luego las teorías de la super conspiración múltiples supuestas conspiraciones juntas jerárquicamente como podemos hablar de vida extraterrestre o la creación del SIDA bueno aquí busqué las teorías de conspiración más populares no sé si han oído hablar de algunas tal vez algunas sí algunas no el nuevo orden mundial un grupo una élite que maneja la política mundial los antiguos astronautas que son los que han teóricamente construido las pirámides se los ve en relieves de templos mayas de templos de camboya templos religiosos son figuras humanas que tienen a veces algo parecido a un casco a un sombrero se los puede interpretar como que están en una nave espacial pero bueno la realidad es que no se sabe qué quiso expresar el artista que lo hizo en su momento que el 11 de septiembre el ataque de este terrorista fue planificado el tema de los illuminati una una un grupo también de gente muy poderosa el tema de las abducciones extraterrestres secuestros extraterrestres hacen experimentos con la gente y los devuelven a la tierra y el tema del paso del hombre en la luna que hasta el día de hoy hay gente que piensa que no fue real que fue hecho en un estudio de cine pero bueno ya vamos a volver a estos temas luego les cuento algo muy interesante ah ok perfecto estoy leyendo los comentarios bueno porque se ve al revés es porque estoy filmando con el celular no pude hacer compartir pantalla no funcionaba bien con la computadora lo del tema del clorito de sodio pero si es un tema como yo dije de debate porque hay mucha gente que lo está probando hay comentarios positivos hay comentarios negativos es realmente para para seguir ese debate no vamos a entrar en ese tema en particular pero si es un tema interesante bueno lo que les iba a contar esta imagen me gustó mucho bueno ahí no se ve para nada yo se las voy a leer es una pequeña foto que recibí por whatsapp también que me encantó y que la publiqué en mi facebook y dije sigamos agregando porque son distintas teorías de cómo empezó ah muy bien me están haciendo comentarios interesantes de cómo empezó este este esta pandemia entonces teníamos las teorías del murciélago las teorías de la conspiración china para dominar el mundo la teoría de la epidemia selectiva ideada por el capitalismo para matar a la gente mayor las teorías de la venganza de la naturaleza para extinguir la humanidad o de un equilibrio que se que se regenere teorías de la experimentación social de dominación a través del miedo que el virus fue creado por los laboratorios para vender medicinas que es una gripe común pero que los científicos y medios de comunicación generaron psicosis la teoría del destino de los años en las décadas de los 20 la teoría de la ira de Dios por impulsar el aborto pero también la vi por el tema del matrimonio gay otra teoría es todas las anteriores y la última que para mucha gente ha sido la preferida que la profecía maya no sé si recuerdan del año 2012 que iba a terminar el mundo que en realidad los mayas eran disléxicos y quisieron decir que el mundo se acababa en el 2021 y no en el 2012 yo ya dije bastante del tema del clorito de sodio estoy diciendo que hay gente por y hay gente contra para nada estoy diciendo que usen eso si a alguien le interesa busquen información busquen información por favor que no sé yo es lo que tenía miedo de hablar de algún tema y que alguien lo tome como algo a hacer no es para nada eso estoy hablando de los temas de debate en este momento y además no es el hipoclorito es el clorito de sodio así que les aconsejo que busquen información sobre ese tema para saber de qué se trata nada más bueno y yo agregué agregué bastantes teorías más de todo lo que hemos ido hablando tenemos la teoría que el origen del virus fueron las serpientes los pangolines que es el impacto de los 5G que es para restablecer el equilibrio de la tierra después en un momento se vieron temblores entonces había gente que decía que había una conexión que son profecías que se están cumpliendo que son castigos divinos que es un invento de las compañías farmacéuticas para hacer una vacuna que va a modificar nuestro ADN un experimento social de los gobiernos para controlar la población una que me gusta mucho y que creo que es probablemente verdad que los extraterrestres nos están engordando nos están engordando con ciertos fines así que esa es para considerar porque estamos muchos encerrados en la casa comiendo bastante después otra que Bill Gates es el que empezó todo esto para tomar control de las computadoras del mundo o experimentos del gobierno para controlar la población tenernos encerrados y hacer lo que quieran muy bien bueno lo que les quería contar que acá encontré una cita pero hay muchísimos artículos sobre el tema traté de encontrar algo que mencionara fuentes más creíbles encontré un artículo en Clarín que mencionaba esta revista The Lancet que es una revista de medicina muy seria o si no de Radio Canadá de lo que les decía de este grupo que busca las noticias falsas bueno lo que se sabe hasta ahora del origen es que en realidad todavía hay ciertas dudas es un virus muy parecido al que tienen los murciélagos puede haber habido un huésped intermediario puede haber habido mutaciones y pasó al ser humano hay dudas todavía hay dudas a vacunas que contienen un chip muy bien esa no la tenía la voy a agregar a la lista muchas gracias entonces hay dudas del origen de todo lo que yo estoy leyendo hay una parte que todavía no se sabe no se sabe cuál fue el huésped intermedio si fue este tema del pangolín lo que sí es verdad es que hay mercados en China donde se comen muchísimas especies silvestres y al mismo tiempo hay especies domésticas vivas puede haber transmisión entre las especies si ustedes ven del tema de lo que pasó con la gripe H1N1 fue un caso un poco en ese estilo fueron lo que se cree son distintos virus que pueden mutar en otra especie huésped entonces de esta especie puede pasar al humano pero la verdad que yo no quiero entrar mucho en ese tema porque se lo prefiero dejar a un epidemiólogo a una persona que trabaja en temas de salud así que no quiero entrar en ese tema del origen y de los virus y de las mutaciones solamente quería comentarles que hasta ahora de todo lo que se está leyendo esa es la teoría más aceptada y todavía hay dudas así que si yo puedo transmitir eso estoy conforme ya para ir más lejos habría que hablar más de ese tema precisamente porque es un tema bastante complicado bueno esta es otra muy interesante que también se manejó bastante en las medias de la predicción de Nostradamus que predijo en 1555 este párrafo en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las siete colinas transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad bueno como les decía mi papá que es máster en historia medieval él me decía me parece raro que haya dicho eso buscamos las noticias parece que no es algo que esté escrito en las profecías o en los libros que él ha escrito o sea que no está este párrafo no está pero parece que él dijo algo de una enfermedad que una pandemia pero nombraba una provincia marítima de una ciudad marítima de China que no sería Wuhan que no es marítima o sea que esta profecía en particular no si estoy de acuerdo no sé si ustedes también ven los mensajes todas las teorías no todas las teorías son curiosidades o quedan en el imaginario algunas pueden ser muy peligrosas para la salud en estas deberíamos ser precisos que es un mito totalmente de acuerdo por eso estoy repitiendo varias veces que averigüen mucho cuidado con sustancias o con cosas diferentes hagan una buena investigación siempre pongan noticia falsa tal cosa los por los contra ya les voy a dar algunos sitios web más bueno hablando de un espíritu crítico lo que les quería mostrar acá es que algunas teorías han terminado por ser ciertas algo que se creyó que en su momento eran teorías de conspiración y que al final han sido ciertas por ejemplo yo no sé si ustedes han visto películas o han oído hablar del tema del control de la mente que lo hizo la CIA en los Estados Unidos en los años 50 bueno seguro que mucha gente en su momento dijo no es imposible no lo hicieron sí hicieron esos experimentos de control de la mente o sea que acá tenemos un ejemplo en temas de ciencias si hablamos del cambio climático de la teoría de la evolución hasta el día de hoy hay gente que no lo cree como tenemos los climatoescépticos y que tienen su razonamiento para decir por qué no es verdad teoría de la evolución lo mismo hay muchas personas o religiones que no la aceptan que creen que Dios creó especie por especie entonces hasta el día de hoy hay cosas que son evidentes para la comunidad científica muchísima gente todavía cree que no y bueno después tenemos teorías que al principio fueron consideradas falsas que fueron consideradas falsas y luego fueron demostradas como ciertas tenemos teorías atómicas la teoría heliocéntrica que el sol estaba en el centro del sistema solar por mucho tiempo era la tierra considerada en el centro teoría de la relatividad o teorías que han sido consideradas ciertas y que luego han sido demostradas falsas así que tenemos en los dos sentidos y ahí puedo citar la teoría de la generación espontánea que en mucho tiempo no había microscopios se veía un pedazo de carne podrida que de golpe tenía larvas tenía diferentes organismos de donde venían salían solos eran espontáneos bueno sabemos que eso no es así la teoría de la evolución de la mark que era para resumírsela una jirafa con un cuello corto trata de comer las hojas lo más alto de los árboles las crías van a nacer con el cuello más largo ya sabemos que no es así como funciona la evolución así que bueno la conclusión de esto es que hay que guardar el espíritu crítico yo también he visto varios comentarios de gente que decía no porque alguien diga que es una teoría de la conspiración es eso y no hay que averiguar más hay cosas que pueden ser bueno lo que les quería contar este científico hace muy poquito David Robert Grimm hizo una teoría un modelo matemático para identificar en cuántos años se sabría que una noticia es falsa porque es casi imposible guardarla en secreto por más de cierto tiempo ¿por qué? porque la información siempre se va a filtrar sobre todo dependiendo de cuánta gente trabaja en este proyecto el viaje a la luna el famoso viaje a la luna según este científico si si no hubiera sido verdad en cuatro años se hubiera descubierto alguien lo habría dicho algo hubiera salido cuatro años el cambio climático si hubiera sido un tema tratado solamente entre científicos en 27 años se hubiera sabido que no era verdad pero si era un cambio climático abierto con la población científica general partes del público en cuatro años se hubiera descubierto que no es verdad el tema de las vacunas en tres años se hubiera descubierto que había un un complot o que o que era un tema una noticia falsa o o algo algo en ese estilo una cura para el cáncer que hay mucha gente que piensa que existe la cura para el cáncer pero que las sociedades farmacéuticas no lo quieren dar a conocer un secreto así en tres años se hubiera descubierto así que la referencia de esto es el principio de la demostración de David Robert Grimm si quieren leer el artículo bueno y vamos acercándonos un poco al final entonces tenemos una serie de fotos y si me pueden responder ¿qué opinan? bueno este tema esta es una un poco diferente porque esto es algo que hace mucha gente no es no se puede categorizar como una noticia falsa pero más como un consejo falso miren este pato no sé si se dan cuenta de qué les pasa al primer pato que tenemos aquí se llama alas de ángel es un problema nutricional que tienen los patos y es nada más y nada menos que la gente les da de comer pan a los patos yo me acuerdo en el río Suquía en la época que estaba lleno de patos que mucha gente iba y les llevaba pan entonces el pan es algo que les hace muy mal a las aves y las engorda sin darle nutrición de hecho que las lleva a la desnutrición porque no tienen ningún ningún valor nutritivo para los patos entonces hay veces que yo veo artículos que salen para tratar de desmentir este tipo de comportamiento que mucha gente hace con respecto a la fauna entonces lo que se pide últimamente es no darles pan si quieren darle pan si tienen un lago un parque o sea si quieren darles de comer tienen un lago un parque lo que sí se recomienda serían granos de maíz avena arroz que puede ser crudo o cocido semillas para aves uvas cortadas arvejas o maíz congelados pero descongelados por supuesto lombrices de tierra lechuga o sea que esto es lo que sí se recomienda y hay otro caso muy parecido que en un momento decían de poner todas las pelucitas que salen de de las máquinas secadoras de ropa que aquí se usan mucho porque por el invierno es muy difícil colgarlas afuera en las máquinas secadoras de ropa sacar esta pelusa y ponerla al exterior para las aves para que las aves hagan para que hagan su nido bueno muy mala idea porque son todas fibras sintéticas con productos químicos entonces se pide que no se haga eso lo único que si a alguien le quiere poner materiales para nidos que sean fibras naturales sin colorantes sin tóxicos pueden ser pelos de perro de gato pero siempre y cuando no estén tratados con ningún producto contra pulgas contra garrapatas porque siguen siendo sustancias químicas que pueden afectar a las aves o sea que estas son noticias que a veces se ven y enseguida sale la contranoticia bueno tengo acá dos fotos estos animales existen o no a ver si alguien me escribe este de aquí teóricamente es un mamífero de Australia que pone huevos y este de aquí es el cerdo hormiguero de África serán verdad existirán o no existirán a ver quien me responde algo el equidna y el cerdo hormiguero existen si muy bien si existen esta tortuga yo no se si ustedes vieron esta foto yo si la vi me quedo observando hola a ver si se ve mejor en la compu bastante real parece una tortuga de tierra por las patas de un tamaño enorme existe a ver que me contestan las tortugas son reales bueno si el equidna del cerdo hormiguero si a ver si alguien me dice si las tortugas son real esta tortuga esta tortuga gigante fake muy bien si no es real la foto es real porque era una tortuga que estaba usada para la decoración de una película entonces la foto es real están transportando esta tortuga la maqueta a un set de producción de películas así que muy bien no es real aquí tenemos dos animales más esto teóricamente es una cecilia un anfibio hay algún anfibio que sea así de raro y esta aquí es la mantis orquídea ustedes conocen las mantis religiosa existe una mantis que se parece una orquídea y existe un anfibio pariente de sapos y ranas y salamandras que es de de esa forma a ver dicen que sí sí las dos especies existen muy bien bueno esta sirena esta sirena yo la vi en un museo de oceanografía de Mónaco hay un museo de oceanografía muy lindo y encontraron esta sirena en Fiji o sea en las islas Fiji que les parece cola de pescado carita un poco de monito a ver será que existe exactamente no existe muy bien y tenemos aquí por si no lo conocían el famoso pangolín el pangolín será que existe el pangolín o será algo inventado un mamífero con escamas y esto de aquí un pepino de mar existe existe un pepino de mar y se puede comer como un pepino bueno a ver qué me dicen el pangolín existe y es uno de los mamíferos más amenazados en este momento porque se los comen los cazan y se los comen hay en Asia y hay en África me encantaría ver uno nunca nunca vi uno solo en un zoológico sí existen y los pepinos de mar sí existen hay una gran variedad de especies tienen una biología muy particular y sí se comen pero no como un pepino son muy duros hay que hervirlos hay que hacer todo un proceso y sí es un alimento importante en la cocina asiática así que sí existen bueno otra cosa existen los liger y los tigones que serían cruza de león y de tigre de un tamaño enorme mucho más grande a veces mucho más grande que un tigre o un león ¿qué opinan? ¿existen los liger y los tigones? sí existen son híbridos y sí hay veces que son enormes creo que el récord de un felino de tamaño lo tienen estos animales si ustedes miran una serie bastante controversial también que está en este momento en Netflix yo no sé si ustedes la tienen en Argentina que se llama el rey de los tigres se ven se ven muchísimos de estos híbridos es una cruza producida por el hombre por supuesto porque son especies que ni siquiera están en los mismos en las mismas áreas de distribución sería algo que solamente se ve en cautiverio bueno este tema que lo preguntaron en uno de mis grupos mis amigos circuló este video circuló este video de científicos japoneses que estaban criando pollitos sin la cáscara en condiciones de laboratorio será verdad se podrá se podrá criar un pollito sin la cáscara que opinan a ver no se ve bien a ver se las vuelvo a mostrar es real no creo leí el paper bueno Verónica sí sí tenés razón es real se ha hecho en condiciones de laboratorio muy controladas no es por supuesto para un uso industrial es solamente con fines de investigación para sacar muestras de ADN para sacar fotos para ver los tejidos ver el desarrollo es muy muy difícil de hacer y lo que no es verdad es que el video que circuló en el 2016 por ahí que era la primera vez que se hacía eso no es verdad ya se había hecho siempre en condiciones de laboratorio muy controladas o sea que es una noticia real con algunos detalles que no son verdad pero sí es real bueno el tema este no sé si vieron esto los mensajes en el agua del doctor Masaru Emoto que le hablaba al agua de diferente forma le ponían mensajes escritos y esto producía cristales de distintas formas acá tenemos amor gracias te odio incluso había una que me acuerdo que tenía la forma de una pistola que era algo que la palabra era algo muerte una cosa así bueno lamento lamento romperles la ilusión pero parece que no hay ninguna prueba científica de que esto sea verdad yo lo veo como algo muy poético muy artístico todo lo que este señor Masaru Emoto ha hecho hay muchos libros hay muchos documentos puede ser que haya algunas ondas que se transmitan puede ser que haya algo en todo esto pero hubo gente que lo retó a él a que los hicieran en condiciones controladas de laboratorio para encontrar la respuesta y él no quiso hacerlo él dijo que no era algo que se podía comprobar con las condiciones clásicas de método científico entonces digamos que bueno lo dejo ahí ustedes saquen su propia conclusión bueno nos acercamos al final hay una otra referencia que les quería decir que se me quedó un poco atrás en el tema de a ver si vuelvo porque había dos que les quería mostrar cuando les conté de las referencias hay dos páginas que usé bastante aquí están a ver sí estas que no las mencioné que son las de Estados Unidos estas snoops s-n-o-p-e-s ahí es un muy buen sitio que da también información sobre todos estos fenómenos si son verdad o no y después está Rational Wiki que lo vi en inglés no sé si está en los otros idiomas pero habla mucho de gente de personas o sea ustedes a veces van a escuchar el doctor tal la doctora tal dijo tal cosa y en esta página Rational Wiki da una biografía de esta persona entonces ustedes pueden ver un poco más quién es si es alguien que está considerado una persona seria o si está considerado bueno no quiero usar la palabra pero algo más como un charlatán entonces eso también les recomiendo que miren el nombre de las personas se puede encontrar mucha información lo último bueno si quieren hacer test aquí tienen un test que pueden hacer en español para ver si ustedes identifican las falsas noticias o no y para los que entiendan habla en inglés uno en inglés fakeout.ca y les cuento que yo lo hice y me fue súper mal no sé saqué como tres sobre diez preguntas así que bueno muy gracioso porque es difícil a veces identificar las noticias ciertas y de último momento último momento a pedido de Fidel Bacetto que llegó otra noticia creo que hoy del doctor Tazuku Honjo que creo que es premio nobel no tuve tiempo de investigar mucho porque fue justo antes de empezar la charla pero que él decían que él dicen que él decía que el virus es creado en laboratorio que no es un virus real porque reacciona en distintas temperaturas y afecta a distintas gente en partes del mundo una rápida rápida investigación dice que no que él nunca dijo eso así que si les empieza a llegar esta noticia del doctor Tazuku Honjo que es una un virus manufacturado ya sabemos que no es así la cosa así que bueno creo que con esto termino acá les quería poner mi mi nombre página Facebook también tengo una especie de página blog las anécdotas de Elena con animales donde he escrito bastante he puesto fotos la pueden consultar y tienen mi email por si quieren hacerme alguna pregunta o si quieren el powerpoint con muchísimo gusto Elena S.A.A. a comercial yahoo.com les puedo ir respondiendo o me buscan por Facebook me mandan un mensaje o por la página las anécdotas de Elena con animales así que bueno muchísimas gracias ¿qué hora es? a ver déjenme mirar la hora bueno aquí son las 11 y 16 así que me pasé 16 minutos fue bastante larga me cuentan si tienen alguna pregunta Darío también que estás conectado con la parte técnica ¿tenés alguna pregunta o cómo estamos con el tiempo Fidel muchas gracias Verónica Bertero que me has hecho muchos comentarios Fernanda de Fernanda de Uruguay muchas gracias también a ver si veo los comentarios Graciela Lassino es gente que conozco y veo gente que no tengo el gusto todavía a ver si veo algún otro muchas gracias por participar en el cuestionario en el verdadero falso ¿hay alguna pregunta? a ver si voy hasta el final muy interesante gracias Manuela gracias Manuela por participar perdón por la parte técnica no sé si no se veía tan bien como hubiera querido Fidel alguna pregunta dale la verdad que es la primera vez que doy una charla así a Walter muchas gracias está bien está bien porque mal que mal hay un poco de interacción con los comentarios eso creo que es bastante positivo y que se puede dar a gente de todo el mundo al mismo tiempo así que está muy bien a ver bueno mientras tanto los invito a seguir viendo todas las charlas esta semana y de vuelta las felicitaciones a la Universidad Libre del Ambiente por los 25 años espero que sigan adelante con muchas actividades y bueno cuando pueda ir a Córdoba me encantaría participar de vuelta con ustedes existe algún ser vivo cuya existencia hayas negado y luego verificado ah que buena pregunta sí sí hay hay cosas que me parecían tan raras algunos peces algunos invertebrados que yo decía no, no puede ser que sean verdad y al final al final eran reales hay como una especie de camarón que puede tirar como si fueran disparos de 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 una pequeña carga eléctrica muy poderosos hay hay unas especies o o comportamientos totalmente increíbles así que sí seguro que sí a ver si hay alguna otra pregunta te esperamos en la ULA cuando estés por Córdoba sí con muchísimo gusto di una charla sobre el tema de gestión de los desechos creo que debe haber sido principios de 2018 así que sí con muchísimo gusto temas comportamientos sí hay cosas raras raras que a veces hay que volver a leer no puede ser que tal animal haga tal cosa totalmente sí quiero ir a Argentina quisiera ir este año así que ojalá ojalá que se pueda ir en algún momento yo creo que la gran pregunta en este en este momento y que nadie tiene respuesta es cuándo vamos a volver a la normalidad cuál va a ser la solución de este gran problema que que tenemos todos ¿no es cierto? y bueno esperando que se encuentre una cura que no que no haya más muertes que es lo más lamentable totalmente bueno Fidel muchas gracias a vos gracias Darío entonces veo que no hay muchas preguntas así que corto el audio y espero sus comentarios en mis páginas por email y muy buena semana a todos cuídense mucho mi nombre Elena Arroyo y aquí tienen el email perdón que está al revés Elena S.A.A. a comercial y a ju.com como buscarme en Facebook con mi email con mi email me encuentran o las anécdotas de Elena con animales es mi página Verónica que eres el powerpoint con mucho gusto bueno muchísimas gracias a todos entonces corto la comunicación y seguimos en contacto por la gran cantidad de medios que tenemos en este momento muchas gracias gracias